Porque el que oye la voz de Dios no se queda igual. El que oye la voz de Dios cambia. Porque la voz de Dios cambia. Dios cambia. Gloria a Dios. Despierta, iglesia de Cristo, y es que tú no estás mirando el demonio que te duerme que ya tú no estás ayunando, no estás velando ni orando. Y con brega te congrega y siente el primer amor que sentí de aquel día cuando aceptaste al Señor. Enciende tu candelero que ya la hora se acerca que Cristo viene en la nube a levantar a su iglesia. Y si no estás preparada no puedes oír la trompeta. Despierta, iglesia de Cristo, y es que tú no estás mirando el demonio que te duerme que ya tú no estás ayunando, no estás velando ni orando. Y con brega te congrega ni siente el primer amor que sentí de aquel día cuando aceptaste al Señor. Enciende tu candelero que ya la hora se acerca que Cristo viene en la nube a levantar a su iglesia. Despierta, 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 despierta,